Al asumir esta gestión macrista en el Estado Nacional, empezó bajo el eslogan de la modernización, que no fue ni más ni menos que un ajuste feroz y la tercera reforma del Estado, los informes de dotaciones óptimas para todas las reparticiones públicas nacionales, y Senasa no fue exento de eso, e intentaban 900 despidos en nuestro organismo, que es un organismo de control sanitario. Veíamos que los ministros que asumían eran solo gerentes de grandes empresas, estaban atrás de intereses de multinacionales, con lo cual hablarles de la función pública, del riesgo sanitario y de lo que implicaba el daño en lo que es el servicio público, no les importaba. Así fue que apenas empezó en Senasa, nosotros nos dirigimos a ocupar la bolsa de cereales, que nos preguntaban en la bolsa de cereales por qué los estatales irrumpimos para pedir entrevistas con un ministro del sector público, si ellos eran sector privado. Y ahí era para interpelarlos diciéndoles que ustedes pusieron sus gerentes, ustedes van a ser los responsables de la situación sanitaria, de riesgos sanitarios que ponen al país y a los mercados nacionales. Y tuvimos que quedarnos a dormir tres días en nuestro organismo, donde quedó acéfalo. Se abrió la negociación porque tuvieron que reemplazar al presidente del organismo. El nuevo que asumía pidió tener presupuesto para calmar la bronca que había organizada y organizada desde la Asociación Trabajadores del Estado en todas las asambleas en el país y sobre todo en la Casa Central. Y allí fue donde se abrió la negociación para poder recuperar 60 puestos de trabajo. Hoy en día queremos que se abran los programas sanitarios, sobre todo de todas las provincias del litoral que se cerraron. Y también asumió el nuevo presidente del organismo con mayor presupuesto y eso posibilitó también romper la pauta salarial. Entonces en Senasa también logramos que el vergonzoso aumento unilateral firmado por Andrés Rodríguez y el macrismo, que sigue deteriorando nuestros salarios, esas negociaciones espurias, en Senasa también se revirtió en el 2018 y se cobró a principios de este año. Hoy la situación es, queremos que se vuelvan a reabrir los programas que se cerraron en el 2018, exigimos la apertura de paritarias libres y la estabilidad laboral de casi el 60% de los trabajadores estatales en Senasa y en todos los ministerios. Un Senasa al servicio del pueblo es un Senasa involucrado en el diseño de políticas de soberanía alimentaria. El Senasa aparte como preventores sanitarios relacionados con el alimento, también tenemos que ser parte de la discusión de la defensa nacional, porque nosotros al controlar que no ingresen ni plagas ni contaminantes a nuestros alimentos, también imposibilitamos que de otros intereses, de otros países, de otras empresas transnacionales, quieran contaminar intencionalmente nuestras producciones o quieran enfermar a nuestras poblaciones o contaminar nuestras aguas. También estamos involucrados en eso. Así que al próximo gobierno, el Senasa, las técnicas, los técnicos, los profesionales, los mismos compañeros de mantenimiento, estamos formados para lo que es la defensa de la soberanía alimentaria y la defensa nacional. Y en eso estamos comprometidas y comprometidos. ¡Gracias!